¡Ey! Las cosas bien, estamos empezando a golear Y a ganar bien los partidos, ¿no? De momento, puede ser que llevemos Un pleno de victorias, en Liga sí En Liga sí Y en Champions, llevamos una jornada y fue un 0-4 Así que sí, llevamos un pleno de victorias De momento, en esta temporada Así que, ni tan mal Y continuamos hoy, tenemos un partido contra el Atlético de Madrid Vamos a ver este partido de modo entrenador ¿Vale? Ya lo dije en la impresión anterior Y sin más, pues vamos a ir a por él, tío Vamos al partido de modo entrenador Voy a preparar el 11 para este partido, a ver 11, a ver, ¿cómo está el 11? Bueno, bueno, no está mal No está mal, pero aún así, vamos a hacer algún cambio No ha habido muchos cambios, la verdad He puesto a Dalot, a Sau Y he puesto a Martial Con Mild de delantero, ¿vale? Son los únicos cambios que tenemos para este partido El capitán El capitán se lo vamos a dar a Martial A Martial, tío, es un jugador que está ahí Está bastante fuerte Y sin más, nos vamos a este partido contra el Atlético de Madrid ¿Estamos en Old Trafford? Sí, estamos en Old Trafford Bueno, Trafford de mentira, ya sabéis Y jugamos contra el Atlético de Madrid Segunda jornada de esta fase de grupos de la Champions Es el rival más fuerte que tenemos en este grupo Y, bueno, pues vamos a ver si conseguimos ganar este partido, ¿no? ¡Ojo a la presión de Fred! ¡La presión de Fred dentro de la área! ¡Fred, ahí está! Marcando los primeros gols Gol inesperado, ¿no? Gol inesperado porque Fred es uno de los jugadores más atrasados, ¿no? De los seis arriba Pues es el quinto más atrasado Solo por delante de Saúl Y estaba ahí en la presión alta Altísima ahí adelante Y ha conseguido robar el balón Y marcar el primer gol del partido ¡Ojo! El tiro de Bale ahí Después de la presión de Alexis Que le ha rebotado el balón Le ha caído Bale Y la mano que saca Dan es buena Se ha acabado la primera parte Nos vamos con 1-0 al descanso De momento con ese gol de Fred Es que se lo ha hecho el gol, la verdad Con esa presión al central del Atlético O al lateral, no sé Y nada, pues de momento el Atlético no ha llegado Nosotros estamos teniendo más el balón Así que de momento... Bien ¡Madre mía! Aquí ven la jugada de Martial con Lucas Paqueta Y Martial se ha entretenido, tío Tendrías que haber tirado antes ¡Ojo! Martial con Bale Bale para Rashford Y Rashford Lo que acaba de fallar También lo digo, eh Ha sido salir Rashford Y activarse completamente el ataque Bueno, salir Rashford y Lucas Paqueta Y activarse el ataque Pero aquí Rashford Aquí Rashford se le ha ido Se le ha ido el tiro ¡Es Bale con Martial! Martial de primeras Con la izquierda Casi mete Uno de los goles de la serie ¡Ojo! Gol balón de Lucas Paqueta para Rashford Rashford entrando por la izquierda Por el paseo de la muerte Y Martial que va a llegar Y Martial que va a marcar el segundo gol Ahí está Dos a cero ¡Madre mía! ¿Cómo han activado el equipo? Lucas Paqueta y Rashford, eh ¡Madre mía! ¡Qué cambios! De verdad, qué cambios En serio No es por tirarme flores Pero es que ¡Qué cambios! ¡Qué cambios, tío! ¡Ojo! Lucas Paqueta la presión Lucas Paqueta la presión Lo coge Martial 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 Que se le ha quedado un poco larga Si se le llega a quedar mejor Era el pase para Rashford Y el gol de Rashford Pero no ha podido ser Ganamos el partido Atlético de Madrid Dos a cero Hemos tenido dos fases del partido Muy, muy buenas, eh Uno ha sido Más o menos al comienzo De la primera parte Después del gol de Fred Hemos tenido ahí un rato muy bueno Y después de los cambios Después de los cambios Ha sido una locura, ¿no? El gol de Martial Ha llegado en el 88 Pero es que Desde que hemos hecho los cambios Hasta ese gol Ha sido Ha sido un absoluto No sé Un absoluto, no sé Bombardeo allí A la portería Del Atlético de Madrid, ¿no? Y de hecho Incluso después del gol Hemos seguido ahí atacando a tope Y Sumamos otra victoria más Dos victorias Dos derrotas El Atlético de Madrid Decíamos El Atlético de Madrid Es el rival más duro Sí, es el rival más duro Pero Ha perdido dos partidos Uno contra los otros El otro contra el San Etienne Cuidado al Atlético de Madrid, ¿eh? Cuidado al Atlético de Madrid Que se le complica Equipo del mes de septiembre Cinco jugadores en nuestro equipo Gaya Fred Pogba Alexis Alexis Y Lukaku Eh... Ni tan mal ¿Vale? Ni tan mal Cinco jugadores en el equipo del mes Hay que decir que somos el único equipo Que ha ganado Los cinco partidos Y eso se nota Evidentemente Bale Rol de maestro Tres Vale Clásico contra Liverpool Sí Tenemos un partido contra Liverpool Este lamentablemente Lo vamos a hacer en modo entrenador Por razones obvias Eh... Acabamos de hacer uno Contra el Atlético de Madrid Y nada Un gol tempranero de la victoria A ver Un gol tempranero de la victoria Y otro gol tardío, ¿no? De Marte, lo que es He quitado Pogba Y eso ya sabéis que es peligro Pero es que mirad como están Hay jugadores Muy bien, tío Jugadores en azul Como Sau Como Davinson Sánchez Como Ceballos Y no he quitado Pogba por eso He quitado Pogba porque además está mal ¿Vale? Está naranja Entonces, bueno Pues he puesto este equipo Podría poner Hernández por Fred O por Saúl Pero es que sería bajar más todavía el espíritu Se pone el espíritu por debajo de... Mira Si lo pongo por Saúl No se pone por debajo de 80 Acabamos de poner a Hernández Y creo que hemos hecho demasiados cambios Para jugar contra el Liverpool Pero realmente pues son los que mejor están De hecho podría poner incluso a Hernández En la portería también, ¿no? Pero ya sería bajar demasiado el espíritu 81 de espíritu No es mucho No me gusta Pero... Vamos allá No queda otra Vamos a ir con este espíritu contra el Liverpool Hay que subir, ¿eh? Hay que subir ese espíritu de equipo Es evidente Y con esto vamos contra el Liverpool ¡Y ganamos al Liverpool, joder! ¡Y ganamos al Liverpool! Claro que sí 0-1 victoria Y 6 victorias de 6, tío Bien Bien, tío, bien Estamos haciendo una buena Premier, tío Hicimos una buena Premier La pasada temporada Y esta Está yendo bien también, ¿eh? Ganamos al City Ganamos al Liverpool Bien ¿Vale? Y en Champions Bien también 6 puntos de 6 Una victoria frente al Atlético de Madrid No estamos nada mal Llegan ahora partidos con Turquía Sabéis que esto me gusta hacerlo Fuera de cámaras Fuera de cámaras, ¿vale? Entre episodio Entre un episodio y otro Pero bueno Han tocado aquí Ni me voy a molestar en mirar los partidos Porque son amistosos Porque no... Es que no me sirve de nada, ¿vale? No me sirve de nada mirar el nivel de un amistoso Con un equipo al que hay que subirle bastante el espíritu Es que no... No sirve de nada No sirve de nada, no... Así que pasando completamente Saltamos el partido y fuera Y me ha parecido leer Que he recibido una oferta Además salía algo rojo ahí Así que supongo que sí Que hay una oferta por alguien Ángel Gómez Suba 70 de media Bueno, a ver Está bien, pero... Pero le queda mucho para llegar a ser interesante Sinceramente Tenemos misiones Y vuelven los jugadores Y vuelven mal Y vuelven mal Esto es una realidad, ¿eh? Los jugadores van a volver Y van a volver muy mal Para este partido Contra el Reading de Copa A ver Nuestro potencial para conquistar títulos Es lo que hace grande a este club Te lo presento porque quiero que ganes la Premier Bueno No nos da ninguna visión que no lo sepamos, ¿no? Ganar la Premier Ganar la Copa, supongo No quiero ningún traspié A un auténtico campeón Es aquel que sabe rendir bajo presión Demuestra que lo eres Vale, pues tenemos este partido contra el Reading Vamos a ver Vale Vamos a ver cómo está el equipo, ¿eh? Porque ya sabéis que todos los internacionales están cansados Ah, pues no Es decir Para el partido de Champions Si hubiese habido, sí Pero como es un partido de mierda Contra el Reading No están cansados, ¿no? ¿Eso es lo que me quieres decir o qué? Bueno, pues nada Haremos rotaciones en este partido Asequible 95 de Espíritu He puesto a Nández He puesto a Lucas Paqueta Como segunda punta En el puesto de extremo derecho, digamos Y, bueno, es que veis que el equipo tampoco Está Ceballos en verde Pero, claro, ¿dónde mete a Ceballos, sabes? Aquí en Quito para meter a Ceballos Nos vamos a quedar así, ¿vale? Contra el Reading En su partido a priori asequible Así que es verdad que Quizá debería hacer rotaciones Quizá debería haber hecho más rotaciones Si ponen algunos jugadores suplentes No lo sé No lo sé 3-1 ganamos al Reading Avanzamos en la Copa Y el siguiente partido Sí que es un poco más peligroso Jugamos contra San Etienne Jugamos en Champions Tercera jornada Llevamos 6 puntos cada equipo Hay que tener un poco más de cuidado Con eso, ¿eh? Hay que tener bastante cuidado Con este partido de ahora Y después el Tottenham en Liga, ¿eh? Quizá sí tendría que haber hecho Más rotaciones de las que he hecho No lo sé ¿Cómo está el equipo? Está bien el equipo, ¿no? Bueno, un poco yo cansado Pero después viene el Tottenham también ¡Uf! Mucho naranja veo yo ahí A ver qué hacemos 91 de Espíritu He cambiado casi a la defensa de completa Menos a Cancelo Nández en el medio Yopovva lo retrasamos Y ponemos a Alexis de media punta Con Martial, Rashford y Bale arriba 91 de Espíritu Jugamos contra San Etienne Y vamos a intentar sumar 9 de 9 Con esta victoria Claro que sí 0-1 ganamos al San Etienne Y sumamos 9 de 9 En esta Champions Quizá nos habría venido bien Incluso una derrota, ¿no? Un empate Realmente es lo que nos habría venido bien Porque el Atlético se habría quedado A 4 de San Etienne y de nosotros Pero bueno Se queda a 6 de nosotros Está lejos Está lejos, ¿vale? El Atlético de Madrid Y está un poco cerca de San Etienne Está 3 puntos de San Etienne Puede alcanzarlo John 68 Bueno Alexis Sánchez el fenómeno Hombre, el fenómeno es Ronaldo, tío No le vas a poner el fenómeno a Alexis De verdad, tío ¿Vas a comparar a Alexis Sánchez con Con Ronaldo? Bueno Dejémoslo, dejémoslo ahí Con ganas de que llegue el partido contra el Tottenham Pues no sé yo si tengo tantas ganas Es un partido complicado este de ahora Vamos a entrar en las negociaciones Porque aquí hay No hay nada ¿Esto es lo que nos habían puesto antes? No lo sé, pero no me interesa No juega a Pogba Que está mal Y eso significa problemas 82 Espíritu Traballos en media punta Vinicius extremo Mukiele y Sao en defensa No hay muchos cambios Pero claro El hecho de quitar a Pogba Nos mata Vamos contra el Tottenham Y ganamos al Tottenham Joder, tío Bien No me lo creo, eh Hemos ganado antes al Liverpool Con un espíritu similar a este Y ahora ganamos al Tottenham, tío Me gusta Joder, me gusta, tío Podemos quitar a Pogba, vale Podemos quitar a Pogba Y podemos ganar partidos importantes Sin Pogba Aunque no siempre Vamos a intentar dejarlo siempre, vale Vamos a intentar dejarlo siempre Pero hay partidos en los que no va a jugar No como en estos de ahora Rugani Rugani ha subido Me ha parecido ver A 84 Pues muy bien Partido contra Cardiff Bueno, un equipo con bastantes cambios He dejado al GEA Porque está azul Pero quizás es el momento De poner a una Venga Vamos a dejar al GEA, vale Porque está azul Vamos a aprovecharlo en azul Y bueno, ya veis por ahí Muchísimos cambios No voy a nombrarlos todos Vamos contra el Cardiff Y Vamos a ganar al Cardiff Claro que sigue Y 2 a 0 Ganamos al Cardiff No es ahora mismo quien nos sigue Veía al Arsenal antes y atrás Vale, el Arsenal ha perdido Estaba invicto Y ahora mismo El único que queda invicto Es el Manchester United O sea, nosotros Somos nosotros los únicos invictos Con 8 victorias de 8 Y el más cercano El más cercano Es el City Con 19 puntos 5 menos que nosotros Estamos bien, vale Estamos bien Bastante bien Como que ha traído la selección Me importa mucho No voy a hacer ningún cambio No sé No voy a mirar a la selección turca Paso Paso de mirar a la selección turca Y lo siguiente Es un partido contra Watford Volverá a la liga ¿Y cuándo? ¿Cuándo es el parón exactamente? Porque estoy viendo que ahí Que tenemos al Watford Después Champions Después otro partido de liga Y supongo que ya Después de ese partido de liga Ya sí vendrá el parón Supongo Bale quiere dar las gracias Por la convocatoria A ver Bale Si no te llevan a ti ¿A quién van a llevar? ¿Sabes? Están prácticamente obligados A llevarte Bale Seguimos Y por fin llega el partido de Watford Como veis ahí El día 7 De otro partido De liga Contra el Burmouth Y supongo que después De ese partido contra el Burmouth Ya llegará el parón 88 de Espíritu Ha llegado el momento de Onana Otros jugadores Hay por ahí Munkiele South Ceballos Rashford 88 de Espíritu Vamos contra el Watford Y vamos a por otra victoria más ¿La décima o la novena? No lo sé Es una victoria Y es la novena 9 victorias En 9 partidos de liga De momento Estamos muy bien ¿Vale? Estamos muy muy bien Seguimos aquí Con el equipo del mes Lukaku y De Gea Hombre Pues para haber firmado Otro mes Con pleno de victorias Pocos jugadores hay El mes anterior había 5 Este mes hay 2 Y Ceballos sube a 80 Y ahí está Y ya está tío No hay más Vamos a ver grupos Jornada 4 De nuevo contra San Etienne ¿Vale? Rival Rival del grupo No sé si rival del grupo La verdad Porque Estaba a 3 puntos Y ahora volvemos a ganar A San Etienne Y el Atlético gana al Pau Se va Lo va a alcanzar No sé Vamos a ganar a San Etienne Y ya está tío 92 Espíritu Y os juro Que lo de Sau No lo estoy haciendo A propósito tío Es que está saliendo Azul y verde Y todo el rato Mejor que Gaia tío Gaia siempre amarillo Y Sau siempre está saliendo Azul o verde O no sé tío Siempre está bien En fin Veis por ahí los jugadores Que van a salir en este partido Sale Vinicius Lucas Paquetá Lucas Paquetá Nández Dalot Sau Que siempre está Y Monquiele Creo que también Jugará este partido Contra San Etienne Vamos a por ellos Y sumamos Otra victoria más El Atlético de Madrid Gana Y es lo que decía El Atlético de Madrid Con esto Igual al San Etienne Se la van a jugar Se la van a jugar En ese partido Que les queda Entre ellos Puede estar interesante eso Onana sube 81 Onana sube 81 Y tenemos aquí al Burma Tenemos aquí al Burma Como rival El Chelsea me ofrece el cargo Uff Me da bien que no eh crack Me da bien Me da bien que no Me voy a ir al Chelsea La verdad Tenemos el objetivo De 10 victorias consecutivas Vale Y ojo dice ahí Que ya estamos en octavos En serio tío Un poco pronto Ha superado La fase de grupo Si si Ya estamos en octavos Eh Bueno yo Ni había hecho las cuentas La verdad Pero bueno Hemos ganado 4 Hemos ganado 4 partidos El San Etienne ha ganado 2 El Atlético ha ganado 2 Y tiene sentido Tiene sentido Porque tienen un partido Entre ellos San Etienne y Atlético de Madrid Por lo que si Estamos ya en octavos A ver 76 de espíritu Se nos queda Si yo pongo lo mejor 76 es un espíritu Bajo Vale Está por debajo de 80 Y Creo que no No me lo voy a jugar tanto Así que voy a poner a De Gea Que sube bastante Luego dejan 81 Si que verdad que De Gea Está cansado Si que verdad que De Gea Necesita un descanso Pero como voy a ir un par en dos selecciones Pues mira Pues eso Eso le servirá para descansar Espero Jugamos contra el Burmout Y conseguimos La décima victoria En 10 Partidos de Premier Ahí está 30 puntos El City Que es segundo Está ya a 8 Estamos bien Estamos Muy muy bien Así que nada Sin más Lo vamos a dejar por aquí ¿Por qué? Porque lo siguiente es un parón de selecciones Y quiero aprovecharlo ¿Vale? Para hacer cosas con la selección turca Y sin más Bueno Vamos a ver esta oferta Oferta por Francis ¿Quién es Francis? Del filial ¿No? Supongo Sí Efectivamente Es un jugador del filial 72 Media Bueno Bueno Sí Es interesante Y ofrece una cesión De 6 meses Sí Teniendo en cuenta Que es una cesión Para el mercado de invierno Me parece correcto Pues nada Vamos a negociar esto Y bueno Pues que este jugador Se vaya al Al M Pues nada Pues con esto Y poco más Lo dejamos por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Hoy supongo que habríais tenido directo A la Superliga Definitiva Comenzando la segunda temporada Y Pues nada Mañana Vamos a ver en Madrid Y más cosas Más cosas Muchas más cosas Que se vienen al canal Durante esta semana ¿Vale? Y nada Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós